El señor Andrés Enrique Medrano recibió de manos de Arnulfo Somarriba, gerente general del nuevo diario, las llaves del nuevo Hyundai Grand i10 de Excel Automotriz, que ganó con la promoción Llena tu Álbum del Mundial. La entrega se realizó en las instalaciones del nuevo diario. Para participar en el sorteo, el señor Medrano tuvo que completar e inscribir el álbum de Panini del Mundial de Fútbol Brasil 2014. ¡Suscríbete al canal!